Hola a todos y bienvenidos al taller número 31 de Lettering y Caligrafía Oriental donde hoy vamos a poner el broche final al taller de este año Bien, como estamos siguiendo un manual que prácticamente todos tenemos en casa deciros que la última práctica que vamos a hacer es el más es poco y es lo que os he estado contando durante todo el curso con el tema de la práctica, la práctica, la práctica y bueno, aquí lo tenéis mejor explicado e imposible, ¿vale? Más es poco, va contra todo pronóstico de la ley del minimalismo deciros que en esta práctica tendréis dos tipos, vamos a hacer, son varias páginas tenéis una página de mayúsculas, una página de mayúsculas, mayúsculas, cuatro páginas y luego tenemos página de minúscula lo que vamos a hacer es dos tipos de A's, por ejemplo, dos tipos de B's, dos tipos de C's son dos tipos de cada letra, de cada una de ellas y luego en función de la que más os guste o empleando la 1, empleando la 2 empleando la que más os guste, podréis hacer algún pequeño ejercicio por vuestra cuenta de texto o demás siempre tener en cuenta que vamos escalando un poco más pequeño que están aquí, siempre están como muy sobredimensionadas, ¿vale? Continúo con la pluma flexible con reserva para que no estéis ahí con mis problemas de la browse y empezamos no tenemos ya la pauta de cómo se comienza esta letra pero la vamos a tener en cuenta por medio de la lógica de las letras ¿vale? la lógica de las letras que nos dice esta parte comenzaría en horizontal sube hace el bucle ascendente gira baja con una gruesa descendente y sube hasta ahí finamente si consideráis que la podéis hacer del revés o en dos trazos mientras que el empalme aquí sea correcto no nos ponen ningún tipo de normativa, ¿vale? yo aquí por ejemplo lo que veo es que esta descendente puede ser la columna vertebral de la letra ¿vale? aunque yo no la saco tan gruesa como me la pone aquí y de ella sale 1 y de aquí 2 ¿vale? y ahí tenéis otra para repetirla vamos con la B1 la B1 y para la B2 hace la columna vertebral sube en bucle empieza aquí baja mucho más gruesa pero tener en cuenta y os insisto lo hemos comentado la semana pasada pero os insisto el grosor que nos dan aquí las letras estas letras no están hechas a pluma están pensadas para hacerlas con pluma pero son letras que están diseñadas digitalmente con lo cual todo lo parecido en la realidad pues es pura coincidencia vamos a la primera C por lógica empezaría aquí 1 y la siguiente por lógica empezaría ascendente grueso y una descendente bastante más marcada en el libro tenéis pautas al final del libro tenéis pautas que podréis fotocopiar si tenéis una impresora fotocopiadora podréis imprimir ahí ese tipo de pautas y para hacer algún tipo de ejercicio si la reducís es mejor pero para hacer algún tipo de ejercicio de escritura que queréis poner algún nombre o bueno la primera las dos más o menos son similares a la hora de ejecución descendente gira asciende fina desciende hasta ahí y la siguiente continuamos con la E uno un poco chafadita ahí bueno a mí me ha salido un poquito pero la cosa va prometiendo continuamos con las F continuamos con las F F F pequeño bucle exceso de tinta y esta va hacia atrás porque esta para conseguir que sea más gruesa tiene que ser descendente vamos con la G vamos con la G antes de empezar una letra aquí ha habido un pequeño bache antes de empezar una letra fijaros en el recorrido que hace no vaya a ser que estemos haciendo la letra y estemos siguiendo con la vista aquí bueno más o menos tener en cuenta que como vamos pisando gris primero hay que estudiar un poco la letra y ver por dónde va y qué 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 bucles tiene y qué movimientos tiene y luego la G bueno pues un monaje muy clásica empieza desde ahí baja en ascendente descendente sube desciende y viene ahí y voy con una pelusilla H y ¡Una! Dos. Y viene desde aquí. Ahí. Qué bárbaro quien escribía así de continuo, ¿eh? Uno. Dos. Uno. Ahí me comió el bucle. Dos. Tres. Cuatro. Para no comerse el bucle aquí. Dos. 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 Es ahí. ¿Vale? Bien. Dos. Un. 1, 2, ahí vamos. 1, 2, ahí vamos. Necesitamos no correr, ¿eh? 1, tiene el ornamental este por aquí y esta segunda parte no llega a tocar, el bucle no llega a tocar, tampoco es una bolita así, es como más pisar por encima, no llega a tocar con la vertical, con la central. La L. Voy con exceso. Voy con exceso y sería necesario ya aquí abajo pegarla. Y esta. Ahí la llevamos. De la M a la S. Voy a pegarla. De la M a la S. 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 Buen espacio para movernos. Una. Son tan estiradas que solo ponen dos. Tener espacio bien donde moveros. Por favor, ¿Hm? ¿Hm? Me he quedado ahí un poco corto de tinta en esa. La O, dos Os. Tiene lógica si esta la hiciéramos hasta aquí y esta fuera también una descendente para sacar este grosor. Es decir, que esta fuera así, desciende y saca el grueso y viene hasta aquí y esta se empieza desde aquí, tiene una descendente y tiene también el grosor. Y luego la otra que aparece ahí. Empezaría aquí. Ya me he perdido ahí un poco. Más o menos. Pues voy muy manchada con la gluma. Un accidente. Vale. P. Coluna vertebral, la P. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Des. Uh, vamos a estudiarla antes Se me ha doblado ahí el papel Y la otra, bueno, sería como hacer un número dos Si os dais cuenta toda esta floritura de las letras y demás Acabaréis con dolor probablemente del meñique Yo pongo mucha tensión en el meñique a la hora de apoyarme Es bastante, terminamos con un poco de dolor Pero lo que nos hace practicar esta caligrafía es básicamente La amplitud de líneas, las líneas amplias Y sobre todo el mantener la tinta bien y la pluma bien Para poder hacer toda esa ornamentación Que no la hemos visto este año Pero la ornamentación en las plumillas también consiste en esto En poder dibujar, ¿no? En poder dibujar y tener la pluma preparada Para dibujar largo rato Ahí Muy bien Y la siguiente La columna vertebral Se pisan Me ha quedado ahí arriba, ¿eh? Esta va más abajo Esta empieza aquí Esta va más abajo Vale Y se Se empieza aquí Bajar a descendente Y bien Esta Comenzaría aquí Descendente Uno Dos bucles Dos bucles Qué bonitas Vamos aquí Con los dos tipos de té Uno Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Dos Más abierta Uno Dos Tres 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 Un poco corta Bien, bien, bien Esta empezaría aquí Uno, porque hay un bucle aquí Que gira y baja Cogemos aire Subimos Bucle Y toda esa vuelta Toda esa vuelta, se me ha escapado ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Y eso es X Uno Dos Tres Uno Dos Tres Convergen ahí en el Punto central Uno Dos Y Y Uno Dos Tres Esa va rápida Más arriba Uno Dos Tres Tres Y la zeta Uno Dos Un exceso ahí Y la otra sería Uno Bucle Bucle Bucla Muy bien Y luego tendríamos aquí Las minúsculas Diferentes tipos de minúsculas a veces habrá tres tipos dependiendo del ancho y otras veces habrá dos uno dos uno dos uno dos hacerla con más tranquilidad de lo que la estoy haciendo yo sin lugar a duda vale esas y esas son iguales se repiten, ¿no? vale, pues hacemos dos uno dos este es más corto, el ojo el ojo es más corto porque si no puede parecer una E la D uno descendiente dos uno uno dos uno dos uno dos G 1 Es un poco chafada esa Ir más despacio J Estas no tienen nada que ver Con las que hicimos Cuando hicimos las Minúsculas Son otro tipo de minúsculas Ahí, de acá 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 Tener en cuenta que aquí las letras minúsculas Que es importante porque las mayúsculas Obviamente siempre van separadas en la Copperplate Pero las minúsculas siempre van ligadas Es decir, por ejemplo Podremos emplear esta E en el inicio de una palabra O esta E podremos emplearla en el final de una palabra Pero si necesitamos que la E tenga ligadura Tendremos que ligarla por aquí y ligarla por aquí Y tomo borro De acuerdo Todas estas florituras, todos estos acabados Son para inicio Dependiendo si la floritura está a la izquierda Y si la floritura está al final La floritura o lo que es la decoración Si está al final Como por ejemplo es en esta E Será para final de palabra Tenerlo en cuenta Y vamos con la última Vamos allá Más lejos Eso sería de final Vale P Esta P por ejemplo Sería de final de palabra Q R Esta basta aquí Me he equivocado yo Que este trazo es de esta T Hasta aquí Y esta T Vendría hasta Aquí De ahí U Para un inicio de palabra U Para un final de palabra V Para un final de palabra W Que doble Esta empezaría aquí Está al igual que la mayúscula El segundo lazo Se viene a centrar Al eje principal Al eje principal Y Y 1 2 1 2 2 2 Z 1 2 3 4 bucles 1 2 3 Y por último Tenéis aquí Varias letras Que están Es la A Es la A E I O U Son las vocales Que son las mismas letras Que hemos hecho Hasta ahora Ahora bien Bueno Tenemos Las vocales Tenemos Las mayúsculas Y Tenemos La cuestión esta De El inicio Y el final de palabra Inicio y final de palabra Cuando acaban así Es para una A final de palabra Cuando empieza A ver Cuál tenemos Una D Por ejemplo Esta D Sería para un Inicio de palabra Y las mayúsculas Tendréis dos tipos de mayúsculas En función de Lo que os interese Os guste más Yo os sugiero Que ahora ya Este El curso Es esto Hemos llevado hasta aquí Hemos hecho bastante He de decir que Felicitaros a todas Por Por haber llegado hasta aquí Y espero que os haya gustado Tanto o más que a mí El haber Hecho Este programa Y Deciros que bueno A ver si A modo de Sorpresa y demás Nos Animamos Con un pequeño texto Siempre más Un poquito más pequeño De lo que estamos trabajando Las Las palabras Espero que os haya gustado Hasta aquí Hemos llegado Lo veremos en la clase presencial Donde nos despediremos Y veremos a ver Qué Hemos hecho Cada uno de nosotros Y A ver cuál ha sido La experiencia en general Nos vemos muy pronto Y hasta entonces Hasta pronto Nos vemos en la próxima Un minuto Star Gracias.